Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, por supuesto contentos de que nos esté visitando una agencia francesa que puede ser un factor muy importante para obtener financiamiento y a partir de ese financiamiento nutrir nuestras políticas ambientales y el compromiso que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro de tener una política ambiental permanente que nos permita también dar respuesta a una agenda tan significativa en el siglo XXI. Así es, mientras me tocó ser intendente de la capital provincial tuvimos que poner en marcha la planta de separación y el resino sanitario. Así que tenemos una experiencia allí que nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo también. Viedma es una de las pocas ciudades en un grupo de no más de 40 que eliminó su basural a cielo abierto en un país donde hay 5.000 basurales a cielo abierto aproximadamente y lo hicimos con mucho esfuerzo porque la verdad que no contamos con un financiamiento para llevar adelante la organización del sistema hubo así un aporte del BID para la construcción de la infraestructura de las plantas de separación y del resino sanitario pero en términos cuantitativos la inversión más grande siempre es la generación y la prestación del servicio. sostenerlo diariamente es costoso para el municipio las fuentes de financiamiento recaen exclusivamente sobre el municipio aun cuando el municipio es el que está haciendo un aporte en la mitigación del efecto del calentamiento global y este es uno de los pocos municipios en el caso de Viedma que está haciendo un aporte concreto y debiera existir algún tipo de legislación que acompañe a aquellos municipios que se comprometen de verdad en una política ambiental que signifique eliminar los basurales a cielo abierto que son grandes efectores de gases de efecto invernadero tal vez uno de los efectores más importantes que existen en la generación de gases de efecto invernadero que luego obviamente provocan el calentamiento global que hoy está sufriendo todo el planeta. Bueno, el proyecto HIRSU está en etapa de proyecto ejecutivo nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en algunas modificaciones de ese proyecto que involucra la gestión integral de residuos sólidos urbanos de seis municipios del Alto Valle Campo Grande, Cordero, Cinco Salto, Cipolletti, Allen y Fernández Goro Las modificaciones tienen que ver con incorporar tecnología nueva al tratamiento de los residuos hacer nuevos centros ambientales anteriormente estaba especificado dos centros ambientales uno en Cipolletti y en otro en Allen estamos viendo la posibilidad de incorporar otro en otro sector del Alto Valle y todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética de todo el proyecto en sí hay una valorización previa son 30 millones de dólares ahora un poco lo vamos a ir trabajando con las cuestiones que queremos incorporar así que pero alrededor de 30 millones de dólares calculamos que en el 2026 si todo sale como esperamos que haya movimiento en el 2026 en los municipios previamente se va a trabajar educación ambiental se tiene que trabajar educación ambiental estos centros ambientales si bien incorporan tecnología mucho tiene que ver el hábito de la sociedad como de tratar el residuo o de minimizar el residuo o de reciclar el proyecto va a valer mucho más si la gente previamente está preparada para recibir este proyecto eso es un tipo de firma y entonces